Confiamos en su participación en el Censo 2020 para mejorar nuestra comunidad. Por ejemplo, el cuidado de los ancianos se está volviendo cada vez más importante a medida que nuestra población envejece. El acceso adecuado al cuidado infantil se vuelve importante a medida que continuamos teniendo familias. A medida que nuestra población crece, nuestros hospitales también crecen. Los datos precisos fomentan el desarrollo de nuevos centros de salud comunitarios en áreas donde antes no existía ninguno. Asegurémonos de que todos seamos representados porque tú cuentas, yo cuento y el Condado de Otero cuenta. Gracias.